¿Tienes pensado comprar el próximo título de la serie? Antes te podía decir que sí, sin duda, pero ahora está bastante complicado. Hey gente, espero que estén bien, estamos aquí en un nuevo video de Pro Evolution, o bueno no, mejor dicho, vamos a contestar la encuesta que aquí nos deja Football PES Latam, que es la red social de Twitter de Pro Evolution Soccer, donde nos mencionan que quieren saber todos los detalles de la experiencia jugando a Pro Evolution Soccer 2020, que compartamos nuestro feedback y por último pues que vamos a recibir un bono, que la verdad a mí lo del bono pues no, eso no me interesa, lo que más me interesa es la encuesta para ayudar a mejorar el PES, que bueno, años atrás se han hecho varias encuestas y pues al parecer no es que cambie mucho o importe mucho, veo que mucha gente eso comenta de que no, ¿para qué sirven estas encuestas si ni siquiera nos toman en cuenta? Pero pues bueno, espero y al menos esta encuesta funcione porque la verdad este PES 2020 no me está convenciendo para nada, de hecho de todos los años que he estado jugando la saga PES, creo que es el que más inconforme, el que más molesto me deja y el que menos he jugado en toda mi vida. Así que pues bueno, vamos a ver si podemos ayudar al PES a mejorar con esta encuesta y bueno, dándole a este enlace nos manda a esta pestaña, a esta página, donde si ustedes quieren también contestar la encuesta ya les dejé en la pestaña de comunidad aquí en el canal este enlace para que ustedes también puedan hacer esta encuesta y pues bueno, juntos ayudemos a mejorar al PES o al menos intentemos, ya que no sabemos si esta encuesta en realidad la toman los de PES o bueno, los gerentes, la gente vamos de arriba o simplemente lo dejan en el olvido. Así que bueno, obviamente aquí seleccionamos la región, español, latinoamérica, ayúdanos a mejorar participando en nuestra encuesta. ¿Qué experiencia tienes como jugador de la versión para consolas o PC de Fútbol PES 2020? Elige una de las siguientes opciones, estoy jugando la versión completa de Fútbol PES 2020, compré la versión completa, pero no la estoy jugando, es actualmente lo que estoy haciendo, la compré, la jugué durante un tiempo, pero ya ahorita la verdad no la estoy tocando, estoy jugando más PES 2019 o juegos de historia, como por ejemplo el God of War que me lo compré hace poco, porque la verdad creo que me hacen enojar menos, me frustran menos y es lo que yo busco en un videojuego, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción respecto a los siguientes elementos? Elige una de las siguientes respuestas. Bueno, aquí vemos que tenemos muy satisfecho, satisfecho, normal, insatisfecho y muy insatisfecho. A ver, los gráficos, los modelos, la verdad en cuanto a los gráficos, pues creo que estoy satisfecho porque están bastante bien los gráficos del PES, es más, yo daría muy satisfecho, ¿sabes? El diseño de la interfaz del menú principal. El menú principal me agrada, voy a ponerle en normal, pero ya lo que es los menús de la partida de carga del juego y todo eso, la verdad que no me gustan para nada, pero el menú principal pues se me hace un poco bien, un poco atractivo, ¿no? Lo detallado de los tutoriales, no se lo voy a dar en normal porque la verdad los tutoriales ni los leo. La facilidad de aprendizaje de los controles. Lo del R3 me cuesta mucho, así que voy a dar en insatisfecho porque siento yo que lo del R3, la inclusión del R3 de lo de Iniesta se me hace un paso para atrás en vez de un paso hacia adelante, pero bueno. Lista de jugadores semanal, actualizaciones, condición, pues bueno, normal. Eso creo que es de MyClub, o bueno, en general, ¿no? La variedad de modos de juego sin conexión. Liga Master, la verdad es de que yo esperaba un poco más, pero creo que las cinemáticas se repiten y se repiten. Become a Legend no lo mejoraron, así que voy a darle en insatisfecho. Variedad en modos de juego en línea. ¡Puf! Juegos en línea. Amigo, en MyClub no hay nada, prácticamente nada a lo que jugar. Este, después están divisiones en línea, que vamos, es lo mismo. Y qué más, qué más, creo que lo único que han agregado es lo del Match Day, pero de ahí en fuera nada, así que lo voy a dar en insatisfecho. O hasta podría decir muy insatisfecho, ¿eh? Este año, la verdad, en cuanto a MyClub, no han metido prácticamente ningún desafío nuevo. La precisión y claridad de los textos. Esto de qué se trata, lo voy a dar en normal, pero eso no afecta en nada al juego, creo, al menos creo yo. ¿Opinión de la música del juego? Pues normal, la verdad, lo tengo silenciado, así que ni siquiera sé qué canciones tiene. ¿Opinión de la música del menú? Nah, ni siquiera lo sé. ¿Satisfacción general? Insatisfecho. O hasta podría decirle muy insatisfecho, pero no. Insatisfecho creo que está bien, ¿no? ¿Qué opinas de la música del menú? Esto no se lo voy a saltar. ¿Qué opinas de los partidos de usuarios en línea? A ver, esto me interesa. Elige una de las siguientes respuestas. Me interesan y suelo jugar partidos de usuarios. Me interesan y suelo jugar los partidos. Pero es lo único a lo que juego en este P2020. O bueno, jugaba porque ahorita ya no estoy jugando. ¿Qué no te gusta de los partidos de usuarios en línea? Elige hasta tres respuestas. Ahora viene lo chido. ¿Nunca he jugado? No, no siento la necesidad. No, no me gusta jugar con... ¿Quién pone? No me gusta jugar con desconocidos. Solo perder porque el juego contra oponentes es muy difícil, muy fácil. La sensación impuesta, los conductas inapropiadas. Lo de las entradas, creo que esto se refiere, ¿no? A las sanciones. Hay veces que te matan patadas por atrás y simplemente las marca como amarillas cuando deberían de ser rojas. Hay demasiado lag, exactamente. La desconexión del servidor, ¿no? Matchmaking, se tarda demasiado esto. Creo que las tres que voy a colocar son estas, ¿no? Las sanciones, impuestas que a veces te dan barridas, vamos, criminales y las marca como amarillas o luego no marca nada. Hay demasiado lag y el matchmaking tarda demasiado. Número ocho. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción respecto a los siguientes elementos de los partidos? A ver, la satisfacción y el disfrute de la mecánica de ataque y defensa. Un poco insatisfecho, ¿saben? Porque la defensa se atonta a veces demasiado. En cuanto al ataque, a veces tus jugadores no te acompañan. No sé, hay cosas ahí bastante raras, ¿no? El tiempo de regatear, ¡puf! Muy insatisfecho. Este es el peor pez. Este es el pez donde peor la estoy pasando en cuanto a regates. Saben los que me conocen que regateo bastante. Me gusta hacer regates, me gusta hacer cosas diferentes. Y en este pez prácticamente es que tarda demasiado en hacer los regates. La variedad de controles para amagar. Igual, muy insatisfecho. El tiempo de respuesta al pasar, insatisfecho también. En serio, es que no estoy exagerando. Este pez para mí es de los peores. Hay quienes dicen, es de los mejores pez. Para mí es de los peores. No sé, cada quien tiene su idea, ¿no? Los controles de las jugadas a balón parado. Esto se me hace bastante bien. Así que lo voy a poner satisfecho. El tiempo de respuesta, no. El tiempo de respuesta para nada. Es muy malo, ¿eh? La emoción y la alegría que se siente al marcar un gol. Pues, bueno, cuando se marca un gol voy a ponerle satisfecho, ¿no? Por no ser bastante negativo. La variedad de celebraciones de gol, satisfecho. La reacción realista de los porteros. Los porteros están bien, a mi parecer. El tiempo de respuesta al defender, insatisfecho. No voy a poner muy insatisfecho porque creo que lo han corregido un poco. Pero sigue siendo mala, a mi parecer. Los movimientos de los compañeros en ataque y defensa. Insatisfecho. Variedad de formaciones y tácticas. La verdad es que esto sí es bastante bueno en el pez. La variedad de tácticas. La respuesta en cada táctica de los partidos lo voy a poner satisfecho. O bueno, normal, porque la verdad no sé a qué se refieran. La precisión de las estadísticas y habilidades. Pues voy a ponerle satisfecho. La plasmación de las entradas y las pugnas entre los jugadores. Muy insatisfecho. La forma en que el árbitro, no. El árbitro de las peores cosas, de las peores cosas en este juego. Realismo y en el movimiento del comportamiento del balón. Bastante bien. El realismo de las caras de los jugadores. Bastante bien. La representación de la complexión y los movimientos de los jugadores. Vamos a ponerle normal porque la verdad que en cuanto a la complexión de los jugadores. El uniforme me parece un poco malo. Porque parecen que están, no sé, muy gordos. O las camisas están muy holgadas. Parecen de roca. El ambiente del estadio. Satisfecho, puedo decir. Plasmación de la hora y del día. Satisfecho. El dinamismo de la... La narración. También. De lo más malo que hay en PES desde hace años. La sensación de velocidad a lo largo de todo el partido. Muy insatisfecho. Se me hace un poco lento. Pero también tardan demasiado algunas veces en dar pases. En hacer regates. Tal vez yo porque juego online. No sé si sea por eso. Pero en serio. Muy, muy insatisfecho en cuanto a ese aspecto. La variedad de ángulos y opciones de cámara. Satisfecho. La satisfacción de las repeticiones. Voy a ponerle un poco insatis... O bueno. Sí en insatisfecho. Porque cuando marcas un golazo. Los rivales se molestan. Y le dan al pausa. Y saltan la repetición. Eso no debería de estar. Eso no debería de pasar. Así que por eso voy a poner insatisfecho. Lo divertido que es jugar contra la com. No lo he jugado mucho. Pero las pocas veces que he jugado. La com hace bastante variedad de jugadas. Y eso está bastante bien. Lo divertido que es jugar un partido contra el rival que yo elija. No entiendo esto. Lo divertido que es jugar un partido contra el rival que yo elija. Va a ponerle normal. Porque la verdad no sé a qué se refiera. ¿Qué no te gusta el sonido durante los partidos? No sé. Venga yo pondría no escucho el sonido del juego. Pero para ayudar a mejorar el juego. Hay pocos cánticos ¿no? Creo que debería de haber más cánticos. ¿En qué idioma sueles escuchar los comentarios? Elige una de las siguientes respuestas. Así que voy a poner español de México. Para ver si lo llegan a mejorar algún día. ¿Qué no te gusta de los comentarios de los partidos? No se mencionan los nombres de los equipos. Ni los de los jugadores. Son demasiado repetitivos. No tienen relación con lo que está pasando. Suenan poco naturales. Esto. Suenan poco naturales. Es porque de repente dice. Y la tiene. Cristiano Ronaldo. Eso. Por favor. Estamos en pleno 2020. Vean a la competencia. Los narradores son bastante fluidos. Van relacionados a lo que va pasando en el juego. Y no aquí que lo tiene. Cristiano Ronaldo. Por favor. Es que suena bastante ilógico. Suena muy mal. ¿Qué experiencia tienes en el modo MyClub? Juego a menudo. Es lo que voy a poner. Porque es lo que más juego. ¿Qué no te gusta del modo MyClub? No hay ningún objetivo claro para seguir jugando. Exactamente esto. No me gusta la opción de usar representantes para obtener jugadores. Exactamente. También esto. Deberían tener un mercado prácticamente. Donde puedas comprar los jugadores. Entonces. Esperen. Voy a desmarcar esta. Porque la opción de usar representantes. Es cuando abres las bolitas. Y aquí en Cazatalentos. Es cuando tienes que hacer las pujas y todo eso. Así que voy a dejar lo de los Cazatalentos. No me gusta. No hay una forma clara de conseguir jugadores que quiero. Exactamente esto. No puedo ganar sin hacer compras de la aplicación. No puedo ganar sin no juego durante mucho tiempo. El sistema de renovación de contratos. Me resulta muy tedioso. Esto también. Los eventos y la campaña son aburridas. Exactamente. No parece haber mucha diferencia con PES 2019. Esto también. No hay nada que hacer. Una vez que tienes a tus jugadores y el equipo está completo. Es que en serio hay bastantes opciones. ¿Por qué me dejan solo hacer 5 elecciones? Cuando hay bastantes cosas aquí. 7 opciones. Tengo que eliminar 2. Creo que voy a quitar esta. Entonces la de los Cazatalentos. Y voy a ponerla. Voy a dejarla de. No hay forma clara de conseguir jugadores que quiero. El sistema de renovación de contratos. Me resulta tedioso. Este creo que lo voy a quitar. ¿Qué experiencia tienes participando en Match Day? Elige una de las siguientes respuestas. Participo a menudo. Participo a veces. He jugado a veces. Pero la verdad es que no es que me interese mucho. Más que nada por las recompensas que dan. Después de ganar las monedas. Que es la tercera recompensa. Y después solo te dan GPs y GPs. Así que se me hace un poco aburrido la verdad. Me aburre solo ver una gran final. Me gustaría poder animar a los equipos. A ver. Voy a colocar eso. Me interesaría ver cómo podemos animar. Número 18. ¿Qué experiencia tienes en Liga Master? He jugado 3 temporadas o más. He jugado una temporada o más. He jugado menos de una temporada. A ver. Jugué un poco antes de dejarlo. Creo que eso va a ser. ¿Qué no te gusta de Liga Master? Elige hasta 5 respuestas. No sé qué tipo de modo es. La ayuda del juego. Las explicaciones de reglas son difíciles. Los objetivos son difíciles de entender. Los comentarios de los logros. Cómo ganaron el título de Liga. Son poco motivadores. Esto puede ser. Hay mucho que hacer y no sé por nada. Claro que hay mucho. No hay suficiente libertad en funciones tales como la configuración de presupuesto. Hay pocos eventos y acontecimientos sorprendentes a lo largo del año. Esto. Los eventos durante la temporada no son realistas. Los horarios y los oponentes no son realistas. La frecuencia de las lesiones. Los gráficos de las escenas que aparecen. Los directores técnicos son poco realistas. No puedo crear mi propio director técnico. Los traspasos de jugadores entre clubes no son realistas. Esto podría ser. Los clubes. Bueno a mí no me ha pasado así que no lo voy a marcar. Las cuotas de traspaso y los salarios son poco realistas. Los traspasos de la renovación de contrato y otras renovaciones no son divertidos. Esto. Los traspasos no son nada divertidos la verdad. El entrenamiento de los jugadores incluido el desarrollo del equipo final no es divertido. También. A ver listo estas son mis cinco opciones. Así que vamos a darle en siguiente. ¿Por qué compraste eFootball PES 2020? Simplemente siempre compro el título. Tengo amigos. No tengo amigos en el juego. Quería un juego que pudiera jugar con amigos y familiares. Jugaba la versión de prueba y me gustó la demo. La verdad es que la demo era un poco más lenta pero me gustaba más. No sé por qué. Me gusta PES para dispositivos. Esto no. Estaba bien informado acerca del juego y sus nuevas funciones. Quería probar la nueva versión de MyClub. Esto. Quería probar la nueva versión de MyClub y el Match Day. También quería probar la nueva Liga Master. A ver voy a darle envío un anuncio en la televisión, una revista o en la prensa que me animó a comprarlo. A ver si mejora su marketing. De todos los cambios y mejoras introducidas en PES 20. ¿Cuál te hizo querer jugar? Sí, comaradona. Bueno esto sí lo de las leyendas en Liga Master. Pues fue un apartado bueno. La inclusión de la licencia de la Juventus. Vamos a colocar. No me interesan mucho estos cambios o mejoras. La verdad es que no. ¿Qué crees que podría ayudarte a mejorar tus habilidades de juego? La inclusión de una función de repetición de los partidos completos. Y la posibilidad de ver los controles utilizados para valorar tu propio juego. Y aprender de otros usuarios. Uy. Esto estaría bastante interesante. ¿Qué opciones te gustaría añadir en PES? Bueno eso está en inglés. Pero bueno. Uy. Esto estaría bien. Un cruce entre PS4, Xbox y PC. Estaría bastante bien. O bueno no sé. Me dice que hasta tres respuestas. Así que voy a poner lo de los clanes. Y lo de editar. Sí. Ya digo que sí. ¿Tienes pensado comprar el próximo título de la serie? Antes te podía decir que sí. Sin duda. Pero ahora. Está bastante complicado. Aún no lo decido. ¿Qué tipo de conexión a internet sueles usar? Yo uso cable. Y bueno. Ya por último nos dicen que agreguemos nuestro nombre para recibir el bono. Bueno. Gracias por contestar a todas nuestras preguntas. Esperemos si esto ayude a mejorar a la saga PES. Porque la verdad es que este PES. Para mí está cayendo. En vez de mejorar. Va hacia abajo. Al menos a mi parecer. Lo digo. Y nada gente. Los animo a ustedes a contestar a estas encuestas. Que sí te lleva unos 10-15 minutos. Pero esperemos y a la larga esto pueda llegar a mejorar. A entregas futuras. O por qué no. A este mismo PES. Y pues nada gente. Espero que les haya agradado el video. Espero que puedan contestar la encuesta. Cuídense con sus mascotas. Y nos vemos luego. Adiós.